La administración departamental presentó el nuevo modelo de contratación para las obras públicas. El gobernador de Antioquia manifestó que con este plan se evitará la corrupción en los contratos. La palabra fundamental es transparencia y eso es lo que nosotros hemos hecho hoy acá. Que vean, que se entienda qué es lo que pasa con la contratación, porque muchos son rumores. Pero aquí queremos hacer esa pedagogía y asumir la responsabilidad pública, política, de lo que nosotros estamos diciendo. Eso es lo que nosotros entendemos con Antioquia Legal. El SAR Anticorrupción de Colombia, Juan Manuel Galán, también estuvo en el evento. Allí destacó la iniciativa de la administración para evitar la corrupción en la contratación. Me parece que es un modelo a seguir. Sin lugar a dudas lo vamos a incorporar en lo que estamos trabajando en el gobierno nacional. Como una buena práctica que demuestra obviamente que se pueden hacer las cosas. Que cuando hay voluntad política, cuando hay coordinación y cuando hay participación ciudadana. Podemos garantizar la ejecución transparente de los recursos y obviamente satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Antioquia creo que está dando un paso fundamental en este momento en esa transparencia que el gobierno nacional toma como referente para incorporar en los proyectos que está diseñando para todo el país. El primer mandatario departamental también recalcó que no se realizarán reuniones privadas con contratistas. Y de realizar se pidió a la comunidad denunciarlo. Gracias.